Número catorce. Rodrigo. Diga, Víctor, comenté. Comentabas que estaban muy sincronizadas las calificaciones y quiero hacer un comentario al respecto. Yo creo que eso es cuando hay especialistas. Si te fijas, a lo mejor varía un punto arriba, un punto abajo, dependiendo de cada juez, pero es porque son especialistas. Entonces es muy normal que el gusto de uno en movimiento o en cabeza varíe, pero estamos hablando de un punto. Raro sería ver que a lo mejor un juez pusiera cuatro y otro pusiera nueve, ¿no? Ahí sí alguno de los dos a lo mejor estaría mal. Pero esa es la razón por la cual estamos viendo calificaciones muy similares, porque estamos con jueces especialistas. Así es. Es impresionante el nivel de precisión que tienen los jueces. Bueno, tenemos un panel de lujo, sin lugar a duda. Petra, que viene desde Alemania viviendo en España ya unos años. Conocido como Otopedia, con un conocimiento tremendo de Bulldog. A nivel global y Armando, un criador que no para de ganar. Bueno, jueces, vamos a ir entonces a la votación. Preparen sus paletas, amados jueces. Vamos a evaluar el ejemplar número 14. Cabeza. Perfecto. Vamos a evaluar el siguiente ítem. Cuerpo. Perfecto. Vamos a evaluar el siguiente ítem. Movimiento. Perfecto. Y el último ítem, balance. Maravilloso, escribano. Anotó las puntuaciones. Vamos entonces a repasar aquello. El ejemplar 14. Vamos con cabeza. Puntuación de Otto. Seis. Seis Petra. Seis Petra. Ocho Armando. Ocho Armando. Puntaje General. Veinte. Veinte. Cuerpo. Siete Otto. Siete Otto. Siete Petra. Siete Petra. Siete Armando. Siete Armando. Veintiuno. Veintiuno. Aquí le puse doble puntaje. Estoy aumentando demasiado. Y puntuaciones generales. Veintiuno. Veintiuno. Movimiento. Ocho Otto. Ocho Otto. Siete Petra. Siete Petra. Siete Armando. Siete Armando. Puntaje General. Veintidós. Balance. Siete Otto. Siete Otto. Siete Petra. Siete Petra. Siete Armando. Siete Armando. Veintiuno. Veintiuno. Totales Generales. Totales Generales. Por juez. Otto veintiocho. Otto veintiocho. Petra veintisiete. Petra veintisiete. Armando veintinueve. Armando veintinueve. Total General ochenta y cuatro. Total General ochenta y cuatro. De esa puntuación. Vamos a ver la evaluación para el público. Ahí tienen sus propietarios. Pueden anotar la evaluación. Así como lo estuvo haciendo Víctor Ortiz toda esta semana. Viendo cuántas entradas hacía. Se mantuvo durante toda la competencia arriba. Después comentaremos el resultado final. El ejemplar en cuestión. Número catorce. Pasamos al quince. Pasamos al quince entonces ahora. Perfecto. Es el último de la categoría. Como dice el escribano. Cachorro especial. Vamos a correr el video. Ejemplar número quince. Víctor. ¿Cuáles son los shows más importantes para el Bulldog Inglés a nivel mundial? Mira yo creo que el más importante es la Nacional de Bulldog de Estados Unidos. Es una vez al año. Y yo creo que participan cuatrocientos, quinientos Bulldogs. Dependiendo. Cada año cambia la sede siempre en Estados Unidos. Dependiendo del club organizador. Después de la Nacional yo creo que sería la exposición mundial. Y después de esos yo creo que Kraft. Yo creo que Kraft es en Inglaterra. Westminster en Nueva York. También las monográficas de España. Yo creo que esos son los concursos. El Bulldog of the Year en Inglaterra. Yo creo que esos son los concursos más importantes a nivel mundial de Bulldog. Ok. Víctor. Muchas gracias. Vamos a pasar a evaluar al ejemplar número quince. Así que vamos a ver a nuestros amados jueces. Preparen sus paletas. El gatillo. Desapareció Otto Tejeda. Algo le pasó. Tenemos que esperar a Otto. Esperemos a Otto que está por ahí. Yo mientras comenzaré a tomar mi agua de melisa característica. De la zona de la Toscana. Que Petra la debe conocer muy bien. Cerca de Florencia. Esperemos a Otto que se incorpore. En Chile ya es legal ahorita. Ahí está Otto. Ya lo vemos. Preparen sus paletas. Jueces. Evaluamos cabeza. Perfecto jueces. Escribano. ¿Cómo va? Perfecto. Perfecto. Recuerden que estamos evaluando el ejemplar número quince. Último del catálogo. Cachorro especial hembra. Vamos ahora con cuerpo. Vamos jueces. Paletas arriba. Perfecto jueces. Ahora se nos viene en movimiento. Jueces. Saquen. Pongan el gatillo. En su paleta. Muy bien jueces. Maravillosa votación. El último criterio que nos pide el escribano traído directamente de Buenos Aires a Argentina. Salió caro el escribano. Balance jueces. Último puntaje. Perfecto jueces. Muchas gracias. Ahora vamos a poner los puntajes de este hermoso ejemplar. Vamos con la puntuación entonces de cabeza. Ocho. Ok. Nueve. Diez Armando. Veintisiete total. Veintisiete total. Cuatro. Nueve. Nueve. Nueve Petra. Perfecto. Nueve Armando. Perfecto. Increíble estos jueces. Veintisiete. Veintisiete. Movimiento. Ocho. Ocho. Nueve Petra. Nueve Petra. Ocho Armando. Ocho Armando. Veinticinco. Veinticinco. Balance. Nueve Otto. Nueve Otto. Diez Petra. Diez Petra. Nueve Armando. Nueve Armando. Veintiocho el total. Veintiocho el total. Puntaje general de Otto. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Un momento. Se me ha calambrado los dedos. Treinta y siete Petra. Treinta y siete. Treinta y seis Armando. Total general. Ciento siete. Vamos a volver a mostrar al público en cuestión del puntaje general del último ejemplar número quince de la categoría cachorro especial hembra. Ciento siete puntos y ahí vemos el ejemplar oriundo de la Argentina. Ciento siete. Ciento siete. Perfecto. Hemos terminado la primera evaluación de la categoría especial. Así que me gustaría escuchar, le vamos a dar la palabra a Petra. Petra, ¿qué te parecen estos shows online y esta categoría juzgada el día de hoy? A mí me gusta mucho, la calidad es muy alta, pero yo tengo una cosa. Yo pienso que tenemos que hacer todo un poco más rápido, si es posible, porque en España tenemos siete y media ahora de la tarde y tenemos muchos perros. Pero me encanta el show, me encanta. Maravilloso Petra. No es cierto, pero si no Petra le va a tocar la una de la mañana en España. Continuaremos con el show. Sí. En vivo. Vamos a la siguiente etapa. Nos cambiamos a categoría cachorro hembra. Solo una consulta, Rodríguez. ¿No vas a dar el ganador de cachorros? Sí, el escribano me está corrigiendo, acá me está llamando la atención. Vamos a continuar. Vamos a hacer los cálculos en este minuto para poder dar el ganador de la categoría cachorro especial. Antes de eso, quería comentar. Petra, yo sé que es tarde ya en España, pero nos podrías comentar algo sobre tu apreciación de lo que está pasando hoy día a nivel global con nuestra raza, nuestra amada raza. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que el Bulldog, yo tengo Bulldogs 52 años ahora, y yo pienso que ahora los Bulldogs son muy, muy sanos. Y lo que ha pasado en Holanda para mí es un desastre porque los Bulldogs son sanos y yo estoy, como todos, en muchas exposiciones. Y nunca en mi vida yo he visto Bulldogs tan sanos como hoy. Y yo pienso que tenemos que hacer algo en contra que han hecho en Holanda, porque es un, para la raza y para todos los padres sexuales, es un desastre. Ok, entonces la misión es unirnos y estar detrás de la Federación Mundial de Bulldogs y es dirigida por Petra Grell-Campson. Bueno, vamos a ver el resultado de la categoría. ¿Va a compartir pantalla el escribano? Correcto. Ok, va a compartir pantalla el escribano. Bueno, vamos a ver el resultado final de esta categoría. Tenemos en primer lugar al ejemplar Nat Mar Amy de Argentina con 107 puntos. Segundo lugar Juan Tomore de Tony Bruce Bull con 101 puntos. En tercer lugar Niedemig de Argentina con 100 puntos. Cuarto lugar Sara Tony Bruce Bull con 92. Y en quinto lugar Big Bang Viena con 84 puntos. El ganador absoluto de la categoría se queda en Argentina. Este primer round es para ellos. Muchas gracias, señor escribano, por esta información. ¿Ejemplar o algo para que la gente entienda quién fue el que ganó? Ok, maestro. Quiere ver el ejemplar que ganó. Vamos a retroceder. La presentación. El ejemplar ganador es el número 15. Nat Mar Amy Argentina. Ahí pueden ver al ganador. Vamos a acelerar el paso porque no queremos que se nos haga de noche en España. Categoría cachorro hembra. Vamos con el ejemplar número 24. Perfecto. Víctor López, ¿qué te ha parecido el show online a esta hora? Fíjate que te iba a pedir la palabra precisamente para comentarte que en las primeras exposiciones en línea, pues todos teníamos fallas, ¿no? Los organizadores, los que hacíamos los videos, y ahora veo una mayor calidad en la forma de hacer los videos. Pues creo que a todos nos ha servido de experiencia ir viendo las otras exposiciones. Pero sí quiero felicitar a los que están participando. Veo videos muy profesionales, muy bien hechos, que permiten apreciar. Entre mejor esté hecho el video, es más fácil para el juez apreciar al perro y dar su opinión. Así es, Víctor. Me parece que los shows online tienen una gran oportunidad a partir de esta pandemia. Me parece que es una forma de poder conocer ejemplares de todo el mundo. ¿Qué piensas tú? Sí, eso es algo increíble. Estar ahorita en línea y tener gente de todas partes del mundo. He estado viendo los comentarios, hagan comentarios, hagan preguntas. Las vamos a tratar de estar respondiendo. Y pues mandarle un saludo a todos los que nos están viendo. Perfecto, Víctor. Estimados jueces, preparen sus paletas. Vamos con la evaluación de la escritura número 24. Cabeza. Perfecto. Escribano, listo. Vamos con el siguiente ítem. Cuerpo. Perfecto, jueces. Vamos con el tercer ítem. Movimiento. Perfecto, jueces. Vamos con el siguiente ítem. Balance. Perfecto, jueces. Maravilloso. Vamos a ver la evaluación general del ejemplar número 24. ¿Está preparado, escribano? Vamos con cabeza. Otro, nueve. Nueve. Ocho petra. Ocho petra. Ocho armando. Ocho armando. Punta general. Veinticinco. Veinticinco. Vamos con cuerpo. Cinco ocho. Cinco ocho. Seis petra. Seis petra. Siete armando. Siete armando. Está rápido el escribano. Dieciocho. Dieciocho. Movimiento. Seis otos. Seis otos. Seis petra. Seis armando. Seis armando. Dieciocho. Punta general del escribano. Correcto. C multiplicar. Balance. Seis otos. Seis otos. Seis petra. Seis petra. Seis armando. Seis armando. Dieciocho. Dieciocho. El puntaje general. Punta general ahora votó. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis petra. Veintiséis petra. Veintisiete armando. Veintisiete armando. Esto está muy parejo. Puntaje general del ejemplar número veinticuatro. Setenta y nueve. Setenta y nueve. Perfecto. Ahí tienen los puntajes del ejemplar número veinticuatro. Saquen fotografías. Hagan lo que quieran. Ahí está el ejemplar veinticuatro. Aprovechen de sacar sus refrigerios. Seguimos con el siguiente ejemplar. El número veinticinco. Desde la República Hermana del Perú. Corre video. Así estamos. Víctor. Víctor. ¿Qué nos puedes contar del craft? ¿Dónde se realiza? En Inglaterra. En Inglaterra. Y es por invitación. En base al ranking de tu país. Consigues que te inviten a participar. Ah, o sea, no entra cualquiera. Tengo entendido que no. No sé cómo sea craft para los locales. Para el tema de Inglaterra. Pero en el caso de México. En base a tus premios durante el año. Consigues la invitación para ir a craft. Sí, es. En todos los países es así. Ah, gracias Petra. O sea, tienes que recibir una invitación. Espero que unos veinte años más me inviten a craft algún día. Haremos un trabajo arduo. Tengo muy joven todavía. Tengo veintiséis años. Estoy recién comenzando. Te van a invitar muy pronto de locutor. Vamos entonces con el ejemplar número veinticinco. Vamos a la evaluación de nuestros amados jueces. Ejemplar número veinticinco. Cabeza. Preparen paletas jueces. Otro tejida lo tenemos congelado. No sé qué le pasó. Se está mordiendo los labios. Algún problema tiene. Oto. Ahí volvió Oto. De su puntaje Oto que no lo vimos. Ahí está. ¿Listo escribano? Registrado. Registrado. Vamos con el siguiente ítem. Cuerpo. Perfecto. Escribano. Listo. Vamos con el siguiente ítem. Movimiento. Perfecto. Muy bien. Jueces. Vamos con el siguiente movimiento. Balance. Con el siguiente categoría. ¿Cierto escribano? El balance Oto. Oto está con malas señales. Sí. Está diferido. Ahí está diferido Oto. Muy bien. Tenemos los puntajes generales. Vamos ahora a poder inscribir estos puntajes en la libreta final. Ejemplar número 25. Vamos. Vamos con los puntajes de Oto. Ocho. Ocho. Seis Patra. Cinco Armando. Cinco Armando. Diecinueve. Diecinueve total. Vamos con cuerpo. Siete otos. Seis Petra. Cinco Armando. Cinco Armando. Dieciocho puntaje general. Moituxo. Dieciocho. Siete otos. Siete Petra. Siete Petra. Cinco Armando. Cinco Armando. Diecinueve. 19, balance, 7 Otto, 6 Petra, 5 Armando, 18 puntaje general, puntaje general de Otto, 29, 25, 20 Armando, puntaje general del ejemplar número 25, 74, no se puede equivocar el ejemplar, están mirando desde toda parte del mundo, puntaje general 74 del ejemplar número 25, continuamos con el ejemplar número 26 de la República Independiente de México, donde los tacos son más deliciosos, vamos con la transmisión del video, Estoy grabando, corre el video, ok, Víctor, ¿sabes algo o has participado alguna vez en el Westminster? No veo el video, ¿no se ve el video? No, a ver, tenemos problemas técnicos, vamos a consultar a la NASA, denme un minuto, Vamos a compartir, vamos a ver el ejemplar, tengo los técnicos trabajando, un minuto, vamos con los participantes, estamos en la categoría Cachorro, Trabajo del ejemplar, vamos con los participantes, vamos con los participantes, vamos a ver si puedo correr este video desde acá, denme un minuto, y ahora van a poder ver el video, Ahí está Estoy grabando Corre video Sí, mira, regresando a tu pregunta Webmister es un show increíble No he tenido la oportunidad de participar Pero sí tuve la oportunidad de ir Es un show muy criticado Porque dicen que es un show muy político La verdad es que a mí me parece Un espectáculo impresionante Es en Nueva York Es en el Madison Square Garden Es un show que para participar El requisito es que el perro Sea campeón americano No importa la nacionalidad Entonces imagínate Ves tres mil perros Pero todos son campeones americanos La calidad es impresionante ¡Guau! ¡Puro campeón americano! ¡Qué maravilla de show! Y sí, sin duda es un show En el que espero algún día participar Las inscripciones es difícil inscribirse Porque como llegan inscripciones De todo el mundo Muchos perros se quedan fuera Pero sí es Yo les recomiendo que Si no tienen un campeón americano Para ir a participar Al menos hagan el esfuerzo De ir a ver Es un show increíble Muchas gracias Víctor Debo decir También que en este show Quedaron muchas entradas afueras Lamentamos a todos Aquiles participantes Que quisieron entrar Pero por cuestiones de tiempo Había que cumplir con el programa Ok Vamos entonces A la evaluación De los jueces Esperemos Que todos estén Preparados Tomen su paleta Jueces Vamos Vamos con cabeza Perfecto Vamos con cuerpo Vamos otro Perfecto Vamos con Movimiento Movimiento Perfecto Y el último ítem Balance general Perfecto Vamos entonces A notar los puntajes Del ejemplar Número 26 Cada vez vemos Videos más profesionales La verdad es que Me da mucho gusto Que Que los manejadores Y los propietarios Hagan el esfuerzo De De tomar Esto en serio ¿No? Así es Cabeza 6 para auto 6 petra 6 petra 7 armando 19 Está muy rápido Vamos Escribano Corpo 7 otos 7 petra 7 petra 8 armando Me está pillando este escribano Vamos 22 Movimiento 7 otos 7 petra 7 armando 21 21 El puntaje general Balance 7 otos 7 otos 6 petra 6 petra 7 armando 20 20 El total 7 petra 8 27 Petra 26 Petra 26 Petra Armando 29 Armando 29 Total del ejemplar 82 82 20 El punta general El ejemplar Número 26 82 puntos ahí lo tienen desde México la tierra del tequila continuamos con el siguiente ejemplar ejemplar número 27 traído directamente desde la madre patria de la raza Bulldog, Inglaterra el ejemplar número 27 corre video Víctor, ¿te ha tocado ir a Inglaterra alguna vez? sí, antes de contestarte eso quisiera comentar una pregunta que está aquí en los comentarios del Facebook me pregunta Gabriela Toro cuál es mi opinión sobre la estructura de evaluación yo creo que está muy bien la organización del evento creo que está excelente que sean las calificaciones públicas yo el único pero que le pongo y lo comenté con Rodrigo es que los jueces deberían de dar una sola puntuación por perro porque el hecho de dividirlo en las cuatro partes está muy bien pero lo hace muy lento pero ese es mi único comentario y creo que de todo lo demás es sin duda alguna la mejor exposición online y es algo lo único que yo corregiría para otros futuros se trata de que no importa quién lo organice cada vez se organizan mejor y es lo único que yo quitaría en otra exposición el que no sean cuatro calificaciones de cada juez por perro porque eso lo hace muy lento sin embargo sin embargo pues para los que somos apasionados podemos estarnos aquí veinticuatro horas bebiendo bulldogs es cierto Víctor es cierto ahora sí en el tema de Inglaterra fíjate Rodrigo que sí he tenido la oportunidad de ir pero no fui a ningún concurso fui únicamente a ver dos o tres criaderos y tuve la oportunidad de traerme un perro rentado de Inglaterra lo tuve en México año y medio dos años del criadero Ocobo para mí los dos criaderos más importantes a nivel mundial es el criadero Ocobo en Inglaterra y el criadero Cherokee en Estados Unidos porque y he tenido la oportunidad de ir a los dos de tener amistad con los dueños de ambos criaderos y sí ha sido de las mejores experiencias de mi vida maravilloso estimados jueces vamos a evaluar el ejemplar número 27 directo desde Inglaterra pasamos a la evaluación cabeza perfecto cuerpo movimiento esto realmente voy a dar este puntaje pero lástima el lástima el video de verdad porque me parece un muy buen ejemplar pero el video los ángulos y todo realmente dejan ver muy poco ya ah ok balance general perfecto vamos entonces a la evaluación entonces el ejemplar 27 en cuestión cabeza 10 para auto 10 para auto 10 petra 10 petra 9 armando dios mío tomemos dos puntajes máximos hoy día de hoy 29 29 cuerpo 9 otos 9 otos 10 petra 10 petra 9 armando 28 el total movimiento 8 otos 8 otos 8 petra 7 armando 7 armando balance 9 9 9 9 9 27 total vamos con el puntaje general de otos 36 37 petra 37 petra 34 34 puntaje general del ejemplar 107 107 perfecto continuamos entonces con la transmisión en vivo el ejemplar número 27 directamente de Inglaterra en Copa América Avis tuvo un puntaje general de 107 seguimos con la evaluación ahora directamente desde España ejemplar número 28 la verdad que que padre que que hubo un perro inscrito de de Inglaterra que se me hace algo interesante ya a nosotros bueno eso debo decir que son gestiones que realiza AVI y bueno debo decir que por eso hay un ganador en esta exposición de de personas que tuvieron que traer perros aquellos que hicieron la entrada hay un solo ganador y un ganador corresponde a ese perro que lo trajo nos ponemos los comentarios con el escribano pero sí ahí tuvimos ayuda de Jorge García de Colombia me parece que es donde él logró ayudarnos a conseguir un perro inglés así que mi agradecimiento a este gran personaje de la canofilla Rodrigo es de Puerto Rico ah de Puerto Rico así es mejor aún todavía está bien saludos a Jorge García entonces de Puerto Rico vamos con el ejemplar número 28 entonces ahora hacer la evaluación de los jueces vamos jueces a evaluar cabeza perfecto ¿Listo? Listo cuerpo perfecto movimiento perfecto balance perfecto tenemos todos los resultados ahora nos vamos directamente a la puntuación ok un momento vamos con la puntuación bueno entonces del ejemplar número 28 cabeza 10 10 10 10 petra 10 petra 8 armando 28 punta general 28 cuerpo 8 8 10 petra 8 armando 26 movimiento 7 7 7 petra 8 armando 22 22 balance 8 8 9 petra 8 armando 8 armando 25 25 puntaje general de Otto 23 32 armando puntaje general del ejemplar 101 101 perfecto tenemos entonces puntaje general del ejemplar número 28 de España 101 puntos continuamos con nuestra transmisión vamos con el ejemplar número 29 del Perú debo decir que las cosas en Perú no se ven bien podemos ver cómo los handlers están con la ropa despedazada será a causa de la pandemia o producto de la inversión en los ejemplares pero no se ven bien cómo se ven con la ropa comentanos Víctor sobre este grande show a nivel mundial hay que hablar con él de Nueva York qué otro show te parece interesante en el mundo primero hay que hablar con el propietario de este perro para que le pague bien a su handler y pueda comprarse ropa es cierto es una pena lo que ocurre con los handlers a nivel mundial creo que está muy interesante la verdad este show hay que divertirnos así es hace un rato atrás de otro show repíteme la pregunta que me hacías y otro show te parece interesante a nivel global pues mira un show que se me olvidó comentar es la copa ucanuba que también mucho tiempo era por invitación en base a los rankings creo que esos shows aunque son shows de todas las razas son shows muy importantes sin duda alguna la mejor experiencia que pueden tener es ir a la nacional de estados unidos porque se juntan creadores de todos estados unidos y de todo el mundo yo tengo grandes amigos de brasil que los conocí la primera vez en una nacional en estados unidos todos mis amigos de estados unidos la forma cuando nos juntamos es en esa nacional es una vez al año en estados unidos en noviembre casi siempre y es un gran show porque ves perros es en el hotel entonces vas al elevador y ves un bulldog vas al restaurante y ves un bulldog ves bulldog todo el día ves también stands de cosas de venta para bulldogs es un show impresionante yo yo les les pudiera sugerir que que hagan el esfuerzo de ir a una nacional de bulldog de estados unidos muchas gracias víctor vamos con la evaluación del ejemplar número veintinueve del perú prepare su paleta cabeza escribano armando tu valoración de la cabeza perfecto vamos a la siguiente evaluación cuerpo perfecto vamos al siguiente movimiento el último ítem balance general perfecto vamos a proceder a anotar los puntajes del ejemplar número veintinueve esperemos que después de estos puntales el handler pueda comprarse un pantalón vamos vamos con la cabeza pero lo siento lo siento el comentarista se fue con cabeza cuánto es seis soto siete petra siete petra siete armando siete armando veinte punto veinte punto general cuerpo siete otto siete siete petra seis armando sexto armando veinte puntos movimientos siete otro siete petra seis armando veinte puntos balance general siete otro siete otro siete petra seis armando veinte puntos vamos con el puntaje general de otto veintisiete 27 25 Armando 25 Armando puntaje general del ejemplar 80 bueno ahí pueden ver el puntaje general del ejemplar en cuestión tenemos ah dios mío espérate ejemplar ahí sí tenemos el puntaje general del ejemplar número 29 del Perú 80 puntos sigamos con la votación vamos al ejemplar número 30 seguimos en Perú así Víctor cuéntame ¿cómo se debe preparar un ejemplar para ir a un show? ¿o cómo se prepara? pues mira el primer paso es entrenarlo para un show existen dos tipos de entrenamiento que es el entrenamiento de obediencia y el entrenamiento de belleza ahorita estamos viendo un concurso de conformación de belleza entonces el perro se entrena ya sea por su propietario si es alguien que sabe hacerlo o por un manejador profesional se le enseña a caminar con correa siempre va el perro del lado izquierdo se le enseña a hacer idas y vueltas a estarse estático hacer un triángulo hacer un círculo una forma como se evalúan los perros es el perro entra al ring y no entra solo entra en conjunto toda su categoría y ya después el juez va llamando uno por uno y lo que hace es que el manejador debe de posar al perro y el juez se acerca y evalúa primero la cabeza la mordida después toca el perro y y ahí hace una evaluación de la conformación después le pide movimiento ya depende del gusto del juez si pide un ida y vuelta un triángulo y entonces ya en base a su opinión de conformación y movimiento ya da una opinión perfecto Víctor preparen sus paletas estamos evaluando el ejemplar número 30 cabeza perdón no había movimiento en ese video verdad no no ok ¿no había movimiento? ¿no? no había movimiento en ese video entonces vamos por el ejemplar número 30 entonces cuerpo ok ok movimiento ¿no había movimiento? no ya ítem no evaluado entonces así como dice Petra en blanco primero cabeza vamos a hacer una nueva evaluación porque el escribano estaba en otra cosa vamos con cuerpo evalúen cuerpo perfecto y cabeza quiere evaluar de nuevo escribano y cabeza Otto también lo mismo perfecto balance general del perro pues que como no tiene no vemos el movimiento ya bien vamos sigamos entonces con este show online vamos a hacer la evaluación vamos cabeza 8 8 8 8 también punta general 24 cuerpo 8 8 8 8 24 movimiento no tiene balance 7 8 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 10 10 9 9 10 9 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 vamos a castigar vamos a castigar al escribano no se preocupe, si se vuelve a equivocar nos despedimos gracias el escribano se confundió se puso nervioso, puntada general puntada general perfecto ok, vamos 70 puntos la evaluación general de este ejemplar ejemplar número 30 ok vamos ahora a continuar ejemplar número 148 corre video Víctor para poder avanzar rápido en esta exposición vamos a vamos solamente a comentar mientras el video está en cuestión sigamos la historia cuéntame un poco sobre la historia de la raza ¿qué me puedes decir? mientras corre el video la raza es originaria de de Inglaterra por ahí de 1800 había una actividad que se llamaba bull baiting que era en muchos países de Latinoamérica hay peleas de gallos yo lo comparo un poco con las peleas de gallos era una pelea donde se hacían apuestas entre había un toro le soltaban los perros y tenían que morder el cuello del toro y el perro que se quedara más tiempo colgado era el que ganaba ok imagínate imagínate en esa época el bulldog era un perro muy agresivo muy ágil pueden buscar fotos en internet no se parece nada al bulldog actual las arrugas que tiene en la cabeza se buscaron así para que cuando mordiera al toro bueno voy a continuar cuando pasen las calificaciones eso me parece muy bien Víctor vamos con la evaluación entonces de los jueces agarren su paleta vamos con la evaluación escribano ¿está listo? ok preparado escribano cabeza jueces evalúen perfecto jueces bien ¿quieren repetirlo? el escribano está con un cortocircuito pueden repetir cabeza por favor ok ¿está bien escribano? correcto vamos con el cuerpo perfecto vamos con el movimiento pues es movimiento evaluando perfecto escribano bien ok ok vamos con el balance ¿oto? ahí está balance perfecto vamos entonces a pasar la evaluación queremos que el escribano esté atento vamos escribano ocho ocho cabeza y ahora me enredé yo vamos disculpen ocho cabeza ocho petra ocho petra ocho petra a cabeza de nueve de otro nueve ocho petra espérame te puse nervioso yo ahora espérame vamos a llamar a los técnicos tenemos algún técnico cerca vamos a ver si puedo dejar de compartir y volvemos de nuevo a compartir pantalla vamos con él sí aquí estamos ya estaba listo estaba freezing el movimiento vamos con compartir pantalla vamos aquí compartir vamos otro tenía nueve cabeza ocho petra ocho armando ocho armando vamos con el puntaje general de la cabeza veinticinco vamos con el cuerpo ocho otto ocho otto ocho petra ocho petra ocho armando ocho armando veinticuatro puntaje del movimiento siete otto siete otto siete petra siete petra seis armando seis armando veinte puntos total veinte puntos total vamos con el balance ocho otto ocho petra ocho petra ocho armando ocho armando veinticuatro veinticuatro puntos en total puntaje general otto treinta y dos treinta y dos veintiuno petra treinta y uno petra treinta armando treinta armando total noventa y tres total noventa y tres entonces tenemos puntaje final del ejemplar número 148 puntaje general 93 puntos fue el último de la categoría entonces de la categoría cachorro perfecto vamos a dar tiempo para que nuestro escribano haga el ranking de la categoría mientras tanto vamos a continuar cuéntame Víctor seguimos con la apreciación general que tenías hace un momento si mira algo que les comentaba del origen de la raza de esta actividad llamada bull baiting pues yo creo que era algo súper sanguinario se hacían apuestas a la fecha en Inglaterra todavía hay lugares donde están las placas de que eran rings de bull baiting y después las autoridades prohibieron esa actividad del bull baiting y lo que hicieron fue un grupo de criadores rescatar la raza y buscar unas cualidades distintas a las que se usaban para el bull baiting para el bull baiting buscaban perros pues ágiles agresivos entonces ahora buscaron todo lo contrario buscaron un perro que fuera de compañía que fuera un perro muy cariñoso y así es como se fue transformando ese bulldog de 1800-1900 al bulldog que vemos hoy en día bueno les mando un saludo a todos estamos preparando el ranking un segundito que nos están viendo en muchos países que opinan de la transmisión les ha gustado no les ha gustado que cambiarían que dejarían quiero aclarar que no estoy presentando ningún perro mío porque estoy hoy de comentarista pero podrán ver mis perros en la siguiente expo online maravilloso Víctor bueno también tenemos que comentar que nadie de la organización de AVI está presentando ejemplares para dar absoluta transparencia al evento bueno señor escribano muéstrenos su pantalla comente ahí están los ganadores el primero es un ejemplo en Inglaterra Aisglin Aimeba primer lugar en la categoría cachorro directamente desde Inglaterra si lleva la corona del mejor cachorro segundo de España Onajaya del Atlante Wichet 101 puntos tercero desde el Perú Ivana de Capitolio Bulls con 93 cuarto lugar Banja Little Star Cordero 82 puntos y quinto lugar Wanda Tony Bruce Bulls con 80 puntos impresionante exposición continuamos entonces con nuestros jueces vamos a la categoría joven aquí empieza todo de nuevo un momento jueces voy a dejar de compartir como que cerrar este show compartir pantalla compartir ok vamos continuando con el show jueces pueden ver mi pantalla si perfecto continuamos entonces con la categoría joven hembra copa américa avi asociación de burdoz inglés vamos con el ejemplar número 52 ya estamos con los jóvenes otro problema técnico en el video un momento de compartir estamos en joven ejemplar número 52 cierto ok un momento jueces estamos en la copa américa avi jóvenes ejemplar número 52 ¿cierto? 52 ok vamos a compartir pantalla con ese ejemplar vamos con ejemplar número 52 2 ¿lo pueden ver jueces? perfecto ah ok me pregunta el escribano me dice ¿cuál es la diferencia entre el handler europeo y el handler americano? si tienes alguna apreciación si sientes que hay algo que cambia pues ahorita lo que hemos visto la vestimenta muy bien vamos con la votación entonces de mis queridos jueces vamos estamos en transmisión directo vamos con la transmisión ejemplar número 52 vamos a evaluar cabeza perfecto escribano ¿bien? bien ok vamos con la siguiente cuerpo maravilloso movimiento vamos esperando perfecto y balance general escribano ¿anotó? sí perfecto vamos entonces a ver efectivamente lo que pasa con nuestra exposición un momento vamos a conectarnos en un momento eso ok estamos con el ejemplar número 52 vamos a abrir vamos a compartir pantalla planilla de puntos ¿quieres? dame un minuto ejemplar número 52 aquí estamos compartiendo ya vamos precisamente a ver el ejemplar número 52 planilla de puntos vamos con cabeza foto 8 un momento foto 8 8 petra 8 petra 8 petra 8 armando 8 armando 24 vamos con el cuerpo 7 7 7 petra 7 7 armando 7 perfecto 21 21 movimiento 5 otos 5 petra 5 petra 5 armando 15 balance 7 otro 6 petra 6 petra 7 armando 7 armando 20 20 el puntaje general de total auto 27 27 26 petra 26 petra 27 armando 27 armando puntaje general del ejemplar 80 80 seguimos entonces ahí pueden apreciar los dueños y el handler el ejemplar número 52 de la argentina 80 puntos continuamos en esta transmisión con el ejemplar número 53 de la ciudad de México vamos a correr con el video ahora Víctor puede seguir si mira es una muy buena pregunta la diferencia del manejo en Europa y el manejo en América incluso creo que sería bueno después si le puedes hacer una entrevista a uno de mis handlers a Oscar Hernández que fue el que me acompañó cuando fuimos a Dinamarca algo que nos sorprendió cuando llegamos y empezamos a ver el juzgamiento es que los perros en Europa los movían muy rápido a diferencia de como los movemos en América entonces él hasta me decía oye ¿qué hago con el perro? ¿lo muevo como lo movemos en México o lo muevo como estamos viendo aquí las categorías? y tomamos la decisión de moverlo como siempre se ha presentado al perro pero sí me llamó la atención eso de que en esta en esa ocasión y los concursos que he visto en Europa los mueven más rápido como se mueven acá increíble la diferencia hay que estar preparado para todo cuando se va a una mundial así es Víctor bueno ya estamos viviendo la evaluación del ejemplar número 53 ha hecho un buen recorrido un perfecto triángulo y ahora pasamos a la evaluación de los jueces vamos entonces jueces preparados con sus paletas evolución de la cabeza del ejemplar número 53 perfecto escribano listo listo vamos con el cuerpo preparan sus paletas jueces perfecto tenemos la evaluación listo escribano vamos con el movimiento otro muy bien perfecto ahora con el balance preparen el balance jueces perfecto jueces evaluación completa vamos entonces a poner los puntajes vamos con el ejemplar número 53 de México cabeza 10 otto 8 petra 8 armando 8 armando 26 26 puntaje general cuerpo 8 otto 7 petra 8 armando 8 armando puntaje general 23 movimiento 8 otto 6 petra 6 armando 20 vamos con el balance 8 otto 7 petra 8 armando puntaje general 23 puntaje general de otto 34 24 28 petra 28 petra 30 armando 30 armando 30 armando y puntaje general del ejemplar número 53 92 puntos ahí tenemos el puntaje pueden apreciarlo ese es el puntaje el ejemplar número 53 obtuvo 92 puntos seguimos evaluando ejemplar número 54 corre video corre video también de méxico vamos víctor continúa bueno pues eso te digo si si notamos mucho la diferencia de cómo se manejaban los perros allá a cómo se manejan acá pero bueno yo no soy manejador profesional por eso te digo que sería interesante que luego tengas una entrevista con Oscar que él lo vivió cuando estábamos ahí pero ahorita para contestarles pues sí sí creo que hay una diferencia en cómo se manejan los perros allá y cómo se manejan acá y la diferencia en qué radica principalmente en la forma de entrenarlos o la forma de no en que a la hora de moverlos los mueven en un trote casi galope o sea un trote muy rápido y también un poco colgados de la correa en México y en Estados Unidos y en América se hace un trote más lento y y creo que de esa forma se aprecia mejor el movimiento ah ok perfecto Víctor muchas gracias por ese aprendizaje entonces el ejemplar número 54 va a pasar a la evaluación de los jueces preparen sus paletas amados jueces listos para evaluar partimos con cabeza perfecto escribano bien bien vamos con el siguiente ítem cuerpo vamos otro falta cuerpo ahí muy bien sigamos con el siguiente movimiento perfecto perfecto sigamos con balance va bien escribano va bien va bien el escribano lo tengo aquí al lado mío pareciéramos que estuviéramos separados metros de distancia pero así muy bien seguimos entonces compartir pantalla para notar vamos vamos a evaluar el ejemplar número 54 vamos con cabeza nueve para auto nueve para auto ocho petra ocho petra siete armando veinticuatro veinticuatro cuerpo ocho 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 petra ocho petra siete armando siete armando veintitrés veintitrés movimiento ocho 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 petra ocho petra siete armando siete armando veintitrés veintitrés balance ocho 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 petra ocho petra siete armando siete armando 23 Puntaje general 33 Otto 32 Petra 28 Armando Puntaje general del ejemplar número 54 93 Perfecto Ahí vemos el puntaje general del ejemplar Número 54 93 puntos Continuamos directamente de Francia Igualité, Liberté Fraternité Vamos con el ejemplar número 55 Víctor, continúe con su relato Se acaba de unir un amigo Manejador de Perú Hay que levantarse más temprano Amigo Oscar Granadino No son horas Está muy bien Pues mira, contento La verdad es que veo mucha calidad en los videos Creo que en los perros obviamente también Y cada exposición Vamos a ir viendo eso Que nos estamos profesionalizando en el tema de los videos Así es Es una linda muestra Víctor ¿Cuáles son Los principales movimientos que nos encontramos en una exposición? Cuando tienen que hacer la evaluación dinámica a los jueces ¿Qué es lo que se pide Al expositor? Pues mira, cuando lo normal La máxima autoridad en la pista es el juez Él es el que manda cómo entran El que manda cómo se mueven Cómo se paran Normalmente entran los perros en conjunto Y hacen un círculo Y después ya se ponen en una línea Debe ser una línea recta O sea, ahí hay manejadores mañosos Que se ponen un pasito adelante Y tapan al perro de atrás Creo que es una falta de respeto Y no se debe de hacer Pero el juez si se da cuenta de eso Les puede decir A ver, no todos en la misma línea ¿No? Ok Continuamos después Muchas gracias Seguimos en un rato más con tu comentario Vamos a evaluar el ejemplar en cuestión El ejemplar 55 Prepárense para evaluar jueces Tomen su paleta ¿Qué tiene el dedo azul Otto? ¿Qué le pasó? ¿Fue a votar? ¿Se levantó temprano a votar? Mira Cuidado que no tenga plomo esa pintura Vamos con el ejemplar número 55 Cabeza Evalúen jueces Tenemos la evaluación de los jueces Vamos con el siguiente ítem Cuerpo Perfecto ¿Escribanos bien? Bien Movimiento jueces Evalúen Otto Se le perdió la paleta a Otto Vamos Ahí está Muy bien Tenemos los puntajes de todos los jueces Ah Falta el último ítem Disculpen jueces Balance Gracias Cribano Y el balance general Lo tenemos ahí Vamos a pasar A anotar los puntajes Para que el propietario De Francia Lo pueda ver En directo A través de la señal de Avi Vamos Cabeza 10 para Otto 10 9 Petra 10 Armando 10 Armando 29 29 Cuerpo 9 Otto 9 Otto 9 Petra 10 Armando 10 Armando 28 28 Qué maravilla Movimiento 6 Petra 6 Petra 8 Armando 22 22 Balance 9 Otto 8 Petra 9 Armando Puntaje general 26 26 Puntaje general de Otto 36 32 Petra 37 Armando 305 total Total del ejemplar Número 55 De la patria Donde se inició La revolución Vamos a mirar El puntaje Para que el Criador Y el dueño Puedan anotar Su ejemplar Número 55 Lo pueden ver En toda su Plenitud Seguimos con La evaluación Víctor Puedes continuar Desde Perú Seguimos Este ¿En qué estábamos amigo? ¿En qué estamos? Muy buena pregunta Víctor ¿Qué me ponen aprieto? Tenemos que ver El movimiento Aquí me dice El equipo técnico El staff Ya, ya, ya ¿Qué movimientos Hacen en pista? Sí, mira Seguimos en que El juez Los pasa Nacen un círculo Ya los pasa A la mesa Y después De la mesa Pide Un ida y vuelta O un triángulo Es Eso es lo Más común A mí la verdad Casi siempre Que juzgo Me gusta pedir El triángulo Porque ves Los tres movimientos ¿No? Ves el fondo El lateral Y luego el regreso El frente Por eso Avi pidió un triángulo Lo hicimos bien Entonces Lo hiciste bien Muchas gracias Por ese comentario Vamos a pasar Inmediatamente Ahora A ver La puntuación Del ejemplar Número 56 Jueces Jueces Preparen Sus paletas Que vamos A evaluar Cabeza Escribano Anote Están evaluando Los jueces Tenemos a Otto Aquí está La puntuación Listo Escribano Ok Vamos con cuerpo Preparen Jueces Cuerpo Escribano ¿Cómo va? Perfecto Perfecto Movimiento Perfecto ¿Estamos bien Escribano? Sí Balance General Del ejemplar Último Y tiene A evaluar Vamos Otto Ahí está Otto Puso su Paletita Más pequeña Vamos ahora A compartir Pantalla El ejemplar Número 56 Y a notar Todos sus Atributos Un momento Tengo que volver A compartir pantalla Otra vez Ya Vamos Con cabeza Diez para Otto Diez para Otto Diez Petra Diez Petra Ocho Armando Ocho Armando Veintiocho Veintiocho Puntaje total Cuerpo Nueve Otto Nueve Otto Nueve Petra Nueve Petra Ocho Armando Ocho Armando Veintiséis Veintiséis Puntaje general Movimiento Ocho Otto Ocho Otto Nueve Petra Nueve Petra Ocho Armando Ocho Armando Veinticinco Veinticinco Balance Ocho Otto Ocho Otto Nueve Petra Ocho Armando Ocho Armando Veinticinco Veinticinco vamos con el puntaje general Doto 35 37 Petra 32 Armando puntaje general 104 ahí tenemos efectivamente la evaluación de los jueces del ejemplar